El Evangelio de hoy, Jesús en pan de vida. ¿Sabes cuánto tiempo puede durar un ser humano sin comer alimentos? La respuesta no es tan fácil de definir, pues existen estudios que aseguran que una persona de mediana edad, en promedio, podría llegar a resistir hasta tres meses sin alimentarse de sólidos, solo consumiendo líquidos. Sin embargo, solo existen teorías al respecto, ya que la ciencia considera poco ético estudiar la muerte por inanición, es decir, la muerte ocasionada por la extrema debilidad física que se da por la falta de consumo de alimentos. No obstante, existen casos en la vida real de personas que se sometieron a una huelga de hambre por defender una postura o ideal. Lamentablemente, muchas de esas personas llevaron su intención hasta la muerte, promediando entre 45 a 60 días sin ingerir alimentos sólidos hasta el día de su deceso. Por tanto, sería lo más acertado asegurar que el tiempo que un ser humano puede resistir sin consumir alimentos es de aproximadamente mes y medio a dos meses. Ahora, es preciso acotar que no es igual en el caso de la ingesta de agua, pues se estima que un ser humano no podría resistir más de tres a cinco días sin beber el líquido sagrado. Sin duda, el ser humano necesita del alimento para subsistir, tanto del alimento sólido como del líquido. Por grandes o fuertes que seamos, nuestro cuerpo es como un motor y como todo motor necesita el combustible para continuar en marcha. Estos datos son muy interesantes. Sin embargo, no debemos olvidar que como hijo de Dios somos seres tripartitos. Estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, si el alimento sólido y líquido es suficiente para la manutención del cuerpo, ¿qué necesitamos para alimentar el alma y el espíritu? El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas capítulo 22, versos 7 al 20. Una gran escena en la vida de Jesús, una donde al compartir el pan y el vino con sus discípulos, nos dejaría una enseñanza y un mandato para siempre. Evangelio de hoy, Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 20. Había llegado el día de la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que conmemora el éxodo de Egipto por parte del pueblo de Israel, la cual también es conocida como el Pesach o Pascua Judía, donde una de las tradiciones principales es el sacrificio del Cordero Pascual. Por tanto, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? le preguntaron. El maestro entonces les dio indicaciones claras al respecto. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Por tanto, ellos fueron, entraron a la ciudad, y todo sucedió como lo indicó el maestro. De esta manera, procedieron a preparar la Pascua para compartir con Jesús. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles, y él les dijo, He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego de esto, tomó la copa, dio gracias, y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto del avid hasta que venga el reino de Dios. También tomó luego el pan, dio gracias, lo partió, y lo compartió con sus discípulos diciendo, Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Compartiendo el pan, hizo lo mismo con la copa, y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí concluye la historia que ha instruido a muchas generaciones acerca de la llamada última cena del Señor con sus apóstoles, momento que se repetiría luego de su resurrección al compartir un trozo de pescado asado con sus discípulos, mientras les explicaba las escrituras en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 46. Cena que también compartieron los primeros cristianos, según lo narra el mismo evangelista Lucas en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego de compartir este importante pasaje, donde Jesús comparte con sus apóstoles lo que se conociera como la última cena antes de su muerte y posterior resurrección, comprendemos mucho mejor las innumerables reseñas bíblicas que citaban a Jesús como el pan de vida y el cáliz de salvación. Así lo muestra el evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. También podemos evidenciar que el maná que recibió el pueblo de Israel en su travesía por el desierto era una tipología que señalaba a Cristo. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne. Quedaré para que el mundo viva. Juan capítulo 6, versículos 49 al 51. En la escritura, el pan ha representado un alimento esencial en nuestra relación con Dios. Indudablemente, su acepción más importante es cuando simboliza a Cristo. El pan que es su carne que fue dada por nosotros para salvación de nuestros pecados. De hecho, es tan importante que Jesús lo dejó como un elemento a destacar en la oración modelo que nos enseñó cuando dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo capítulo 6, versículo 11. Esta cita es bastante especial, pues nos deja ver que el pan simboliza los alimentos que consumimos a diario, provisión que pedimos al Señor para el sustento de nuestros cuerpos. Sin embargo, también debemos entender que no sólo se trata del pan que alimenta al cuerpo, sino también del pan que alimenta al alma, pues Jesús mismo lo mostró bebiéndolo en su carne al ser tentado, cuando dijo, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Reflexión y oración final. Es por lo anterior, estimado oyente, que hoy debemos reflexionar acerca del alimento que damos a nuestro ser. Probablemente nunca te sometas a resistir el alimento o alguna especie de huelga de hambre permanente o algo por el estilo. Pero bien nos haría de vez en cuando un ayuno, no sólo como una dieta intermitente para controlar nuestro peso y estar más sanos, sino como una disciplina espiritual para someter el cuerpo al control del espíritu en un tiempo especial dedicado al Señor. Recuerda que tu cuerpo no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo alimentaremos nuestro cuerpo de la palabra de Dios? Para entender mejor lo que quiere decir esta cita, debemos recordar que somos cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, la palabra de Dios representada en la Biblia no es un alimento físico literalmente hablando, pues no es muy aconsejable comerse las hojas y la tinta de la Sagrada Escritura. Sin duda, la referencia de la palabra de Dios como alimento está más dirigida a ser alimento para nuestra alma y espíritu. Aunque sé que muchos estarán pensando, la palabra también es alimento para nuestro cuerpo. Por ejemplo, para la sanación cuando existe enfermedad. Así es, pero la palabra primero se recibe en la mente por medio del entendimiento. Se siente y se siembra en el corazón y se cumple en obediencia con la fuerza de la voluntad. Es decir, la recibimos con toda el alma, pues nuestra alma representa intelecto, emociones y voluntad. Por tanto, debemos tener claro que es necesario que el pan de la palabra del Señor, ese que recibes con nuestro evangelio de hoy, sea alimento del alma. Debes sentir a diario la necesidad de alimentarte de la palabra. Debes pedir a Dios tu provisión diaria. De tal manera que cuando vuelvas a orar, danos hoy nuestro pan cotidiano, recuerdes conscientemente que estás pidiendo pan y palabra de Dios. Por último, y siguiendo con la trilogía que nos representa, cuerpo, alma y espíritu, deseo compartirte una enseñanza que alguien sembró en mí hace algunos años. Alguien me dijo, el cuerpo, el cuerpo es nuestro ser físico, el que utilizamos para comunicarnos con la materia del mundo, con todo lo tangible. Con él puedes ver, oler, palpar y sentir todo lo que te rodea. El alma es nuestro centro, donde se alojan las emociones que percibimos y expresamos, donde está nuestro entendimiento, conciencia y voluntad. Y finalmente nuestro espíritu es lo que utilizamos no para comunicarnos con lo físico, sino para comunicarnos con lo espiritual. Es nuestro medio para establecer comunión con Dios. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre, Rey de las naciones, Dueño y Señor de todo lo creado. Todo lo que percibe mi cuerpo, todo lo que ve en mis ojos, hechura tuya es, Señor. Todo lo que representa mi alma, tuyo es, Señor. Mi entendimiento es la conciencia que me diste de justicia y verdad por medio de tu santo espíritu. Mis emociones, cuídala, Señor, pues soy débil. Que mis deseos, Señor, sean sometidos a tu voluntad. Que mi voluntad no sea otra más que agradarte, Señor. Finalmente, que mi espíritu esté siempre en conexión contigo. Enséñame a entender que de nada sirve un cuerpo sano y un alma fuerte si mi espíritu está apagado. Si no hay comunión contigo, Señor. Anhelo, oh Padre, el pan de vida que es Jesús. Anhelo, Señor, tu mirada en mí, tu sentir en mí, tu conciencia en mí, tu espíritu habitando cada aposento de mi alma, cada rincón de mi cuerpo. El pan de vida, danoslo hoy, Señor. Invítanos a la mesa contigo, a compartir el pan y el vino, a compartir la salvación que nos ofreces, a repetir la escena de la Santa Cena en nuestra iglesia y comunidad. Que al tomar la cena a diario con los nuestros en casa, tengamos en nuestro cuerpo, alma y espíritu, un sentir, el sentir de tu mandato. Hagan esto en memoria de mí. En el nombre de Jesús, Dios, amén y amén. Era un día muy especial. Mi cumpleaños número 37. Por supuesto, amanecí muy contento y agradecido con Dios por toda su bendición durante todo ese año de vida y la oportunidad de construir un año más a su lado y de las personas que amo. El día comenzó muy temprano. Mi esposa me despertó con un gran abrazo y un beso, manifestándome todo su amor y cuidado. Había preparado para mí un desayuno especial, el cual compartimos juntos antes de salir al trabajo. Luego, en el trabajo, abundaron las manifestaciones de cariño por parte de mis clientes y compañeros. Los mensajes y llamadas no paraban de llegar. Sin duda, podía sentir la bendición de Dios al conectarme con tantas personas que me tenían aprecio y querían manifestarlo en mi día de cumpleaños. En medio de tantos mensajes, recibí uno muy corto y aparentemente sencillo, pero que sería un mensaje que no podría olvidar fácilmente en medio de los demás. Uno que me hizo reflexionar por momentos y quise guardarlo para meditar luego sobre él. En el transcurso del día, hubo más detalles y sorpresas. Compartimos una torta con mis compañeros y luego salimos a cenar con mi esposa y unos amigos. Sin duda, la cena fue un momento muy especial. Sin embargo, aquel mensaje corto no salía de mi mente. Entonces, al terminar el día, llegamos a casa a descansar. Agradecí a mi esposa sus manifestaciones de cariño y haber hecho de ese día algo tan especial. Organicé los detalles y repasé en mi mente todo lo sucedido durante ese maravilloso día, sabiendo que aún me faltaba un tiempo especial para compartir con Dios y agradecerle por todo lo que había pasado. También para disponer delante de Él todos mis deseos y planes para este nuevo año de vida. Así que fui a mi habitación en soledad y me dispuse a orar. Comencé por darle gracias por la bendición de la vida, por acompañarme durante 37 años caminando de su mano, protegiéndome, amándome con misericordia y bondad. De repente, cuando me disponía a presentar mis deseos, esos anhelos de mi corazón para que el Señor me ayudara a hacerlos realidad, vino de nuevo a mi mente aquel mensaje corto. Como ya no lo recordaba muy bien, tomé mi móvil, lo revisé y parafraseé en oración las palabras que un querido amigo expresó. Padre, en este día muchos han dirigido a mí sus mejores deseos. Han deseado que todos mis sueños, mis metas y todo lo que anhelo se haga realidad y te agradezco mucho por su intención. Sin embargo, yo quiero pedirte, Padre, lo mismo que me deseó mi amigo, que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Deseo, Padre, que por encima de mis propósitos estén los tuyos y que antes que la mía se haga tu voluntad. Amén. Bienvenidos al Evangelio de hoy, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Luego de compartir el pan y el vino, en la última recordada Santa Cena de Jesús y antes de ser entregado por uno de los suyos, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, a un lugar también conocido como Getsemaní. Cuando llegaron, Jesús les dijo, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Luego tomó aparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Entonces comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténgase despiertos conmigo. Ellos no entendieron inicialmente lo que sucedía. Sin embargo, el maestro se adelantó un poco más y postrándose de rodillas, oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego de orar, volvió al lugar donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. Le recriminó por no ser capaces de velar con él y mantenerse despiertos por lo menos una hora. Y le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, por segunda vez se apartó de ellos para orar de nuevo en intimidad al Padre diciendo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando hubo orado, se acercó nuevamente a ellos y los encontró durmiendo, pues se les cerraban los ojos del sueño. Por tanto, les dejó y se retiró a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo lo mismo delante del Padre. Luego volvió a ellos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Luego de este suceso, Jesús fue traicionado por Judas y arrestado por los romanos, no sin antes dejarnos una gran enseñanza, despojándose de toda deidad y mostrando toda su humanidad, al sentir tristeza y angustia, al mostrarse débil y temeroso delante del Padre, pero a pesar de todo ello, entregándose humildemente a su voluntad. Poco hay que agregar al contexto de esta historia. Bien conocemos la obra de Jesús y su caminar hacia la cruz. Dios hecho hombre, nació y habitó entre nosotros, creció en estatura y sabiduría, como lo diría el evangelista Lucas, y luego, siendo un hombre ya maduro, tomó su ministerio, realizando grandes prodigios, milagros y hazañas, sanando, restaurando y enseñando el evangelio, la buena nueva de salvación, a todos los que escuchaban, o como él mismo decía en Mateo capítulo 13, versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga, y se haga salvo por fe, por gracia en la obra que está por ejecutarse, por la obra de Jesús en la cruz. Todo su caminar tenía como propósito principal morir en la cruz por nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, propósito que le fue encomendado por el Señor. Jesús dio su vida, no sólo por nuestro pecado, sino en obediencia a un propósito de Dios. Y esto quedó demostrado cuando al ser capturado, cuando Pedro levantó la espada para impedirlo, Jesús le recriminó diciendo, «Guarda tu espada», le dijo Jesús, «porque los que a hierro matan, a hierro mueren». ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Mateo capítulo 26, versículos del 52 al 54. Así es, Jesús dio su vida por amor a nosotros, para nuestro rescate y restablecer un puente para llevarnos a Él, pero también por amor al Padre, por someterse a su voluntad. Querido oyente, de la historia podemos resaltar algunos recursos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que Jesús se mostrará totalmente humano. Cuando decimos que Dios se hizo hombre, para habitar entre nosotros, debemos entender que no sólo se trata de una frase de tradición religiosa que pretende validar la Trinidad. La palabra misma dice, «Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Esto se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Por tanto, hermano mío, la obra de Jesús debe ser valiosa a nuestro parecer. Él se hizo débil igual que nosotros para mostrarnos que aún en nuestra naturaleza humana es posible vivir en obediencia, es posible consagrar una vida al propósito de Dios. Para ser nuestro ejemplo, se hizo igual a nosotros. Se sometió a las necesidades de nuestro ser. Cuando fue tentado y de él se dijo, en Mateo capítulo 4, versículo 2, «Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre». O cuando al ir por el camino quedó escrito, «Allí estaba el pozo de Jacob». Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Más aún cuando en la cruz expresó, «Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Así es, mis hermanos. Jesús realmente se hizo humano y en su carne vivió el hambre, el cansancio, la sed, la tristeza, la angustia y la soledad. Todo esto, por ti y por mí. Reflexión y oración final. Ahora, acompáñame en oración y permitamos juntos que el Padre Celestial siembre esta enseñanza del Evangelio de hoy en nuestro humilde corazón. Busquemos, como lo hizo Jesús, un momento a solas en intimidad con el Señor, para desnudar nuestra alma y todas las necesidades, intenciones y propósitos delante de Papá. Padre bueno, reconozco tu grandeza, tu infinita soberanía, tu majestad que lo supera todo, tu cobertura que lo llena todo, como dijera el profeta Jeremías. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Tú lo eres todo, Señor. Nada tendremos, nada seremos fuera de ti. A ti, Señor, te plació tomar tu Hijo, el unigénito del Padre, para entregarlo en la cruz. Su muerte por nuestra vida, su resurrección para sustento de nuestra fe y esperanza de la salvación que un día alcanzaremos en tus atreos de adoración perpetua. A ti, Padre, dirijo mi oración. A ti te pido, Padre, que selles con la sabiduría del Espíritu Santo esta enseñanza, para que sea útil a nuestras vidas, para que sea eficaz en nuestro andar. Ayúdame, oh Padre, a entender que mayores son tus caminos que los míos. Que si aún Jesús mismo se despojó de toda su gloria para aceptar tu propósito, ¿quién soy yo para negarme a tu hacer? ¿Quién soy yo para ir por la vida buscando únicamente los caprichos de mi corazón? Dejándome llevar por el egoísmo de mi alma que piensa solo en mi beneficio y felicidad. No permita, Señor, que desgaste mis días persiguiendo los deseos de mi carne. Más bien, Señor, permíteme presentar delante de ti, con alelo sincero, un corazón dispuesto a tu voluntad, una sed inagotable de tu ordenanza, una necesidad absoluta de tu mandato. Guíame, instruyeme, somete mi voluntad a la tuya, hazme tu siervo. Sé que tú eres un Dios bueno y generoso. Sé que si me ocupo de tus asuntos como lo hizo Jesús, tú te ocuparás de lo mío, Señor. Pero que por encima de mi deseo, de mis propósitos, siempre en mi vida se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Había sido un gran día de trabajo al lado de mi padre. Habíamos perdido el primer tren, por lo que teníamos una hora para conversar un poco mientras pasaba el siguiente tren en la estación. Realmente no teníamos un tema principal. Hablábamos de muchas cosas, de cómo estuvo el día, también de muchas experiencias anteriores del trabajo. De pronto tuve la intención de manifestarle lo orgulloso que me sentía de su relación con mi madre. Siempre admiré su forma de amarse y respetarse como pareja. La manera en que construyeron nuestro hogar y los muchos años que llevaban juntos. Así que aproveché la ocasión y le pregunté si él también se sentía orgulloso de su matrimonio. A lo que mi padre respondió, claro que sí, hijo. Me siento muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de conocer y aprender a amar a tu madre. Juntos hemos recorrido un largo y hermoso camino. Ahora, al verlos a ustedes, nuestros hijos, me siento aún más orgulloso de lo que hemos logrado, formando nuestro hogar bajo la dirección y el amor de Dios. Qué bueno escucharte decir eso, papá. Sin embargo, en todos estos años, ¿existe algo de lo que no te sientas orgulloso? Claro que sí, hijo mío. No soy un hombre perfecto y hace muchos años cometí el error de engañar a tu madre. Conocí a una mujer joven en mi trabajo y rápidamente me di cuenta que estaba interesada en mí. Creí erradamente que negar mi estatus de esposo y mi matrimonio sería útil para lograr una aventura con ella y así procedí. Cometí entonces el peor error de mi vida, movido por mis malos deseos del corazón. Afortunadamente, tuve la valentía de reconocer mi error, terminar con ello y contarle todo a tu madre. Ella inicialmente se molestó mucho conmigo, pero con el tiempo y la ayuda de Dios logró perdonarme. Nunca me sentiré orgulloso de haber puesto en riesgo mi matrimonio y mi hogar. Agradezco a Dios esa segunda oportunidad y que haya movido nuestro corazón a arrepentimiento y perdón. No puedo negar que inicialmente me molesté un poco con mi padre, pero con el tiempo entendí que esas cosas pasan en un matrimonio y que solo pueden superarse con el amor de Dios. Para terminar la conversación aquel día, decidí preguntarle, ¿cuál fue para ti la mayor enseñanza de esa situación? A lo que mi padre respondió, nunca más me negaré a mí mismo. No entiendo, repliqué. Entonces, mi padre agregó, cuando engañé a tu madre, no solo la negué a ella, a ustedes y a mi compromiso de matrimonio. También me negué a mí mismo, negué mi rol de esposo, negué la bendición que Dios me dio de ser padre, negué mis principios y mi moral. Me anulé por completo para convertirme en un vulgar hombre infiel. Tanto que hasta negué lo que Dios ha hecho en mí. Me negué a ser hijo de Dios. ¿Qué es más difícil, negar a Dios o negarse a sí mismo? Exploremos juntos esta pregunta que nos trae el Evangelio de hoy. Esta vez, en el libro de Marcos, capítulo 14, versos 66 al 72. Evangelio de hoy. Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Jesús había sido traicionado por Judas y arrestado por la guardia romana. Sería llevado entonces frente al sumo sacerdote para ser juzgado por el evangelio que predicaba y las verdades que proclamaba. Mientras todo esto pasaba, algunos le seguían desde el Monte de los Olivos hasta el lugar de su juicio. Uno de ellos era Pedro, antes conocido como Simón, el cual estaba en el patio de abajo cuando fue sorprendido por una de las criadas del sumo sacerdote, la cual al verlo proclamó. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas al escucharla, lo negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y saliendo Pedro hacia la entrada, cantó el gallo por primera vez. Entonces la criada lo siguió, y viéndole nuevamente comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero Pedro le negó otra vez, y poco tiempo después de esto, los que estaban allí señalaron de nuevo a Pedro y le dijeron, verdaderamente eres tú de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro entonces reaccionó con mayor determinación y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. En ese momento, el gallo cantó por segunda vez, y Pedro enmudeció, pues recordó las palabras del maestro cuando le dijo, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pedro entonces se retiró pensando en ello, por lo que lloraba amargamente. Esta escena de la negación de Pedro es uno de los quince eventos de los cuales hay concordancia en los cuatro evangelios. Cada autor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, realizan aportes que enriquecen la comprensión de los hechos, aunque guardando pequeñas diferencias que validan la veracidad de los textos. Es decir, es natural que existan pequeñas diferencias entre las versiones de testigos oculares involuntarios cuando se hace referencia a un mismo hecho. Por ejemplo, en el libro de Marcos, de donde tomamos el evangelio de hoy, se menciona que el gallo cantó dos veces, antes de que Pedro negara tres veces. Por su parte, los evangelios de Mateo y Lucas solo mencionan que el gallo cantó una vez antes de las tres negaciones de Pedro. En cambio, el evangelio de Juan no menciona el canto de ningún gallo. Otro ejemplo es la descripción de lo que hacía Pedro mientras Jesús era enjuiciado. En cambio, Marcos dice que estaba en el patio calentándose, pero Lucas y Juan nos dejan saber que se había hecho una fogata o lumbre porque hacía mucho frío y por eso Pedro estaba allí compartiendo con otros. De esta manera, los evangelios se complementan, tanto que pueden agregar detalles que otro autor no conoció o simplemente decidió obviar. Aunque sabemos que más allá de la intención del autor, la Biblia se rige por la inspiración divina que Dios concedió a quienes la escribieron. Un último detalle para destacar en la concordancia y aportes del estudio de los cuatro evangelios en paralelo es el aporte que realiza el evangelio de Juan, cuando explica que Pedro iba acompañado de un discípulo conocido del sumo sacerdote, el cual habló con la portera para que Pedro pudiese ingresar. De lo contrario, si Pedro no hubiese ingresado, nuestra historia de hoy sería bastante diferente. Luego de revisar el contexto, podemos entrar en materia y tratar de extraer de esta historia bíblica una enseñanza valiosa que siga transformando nuestra vida cristiana, en función de nuestra relación con Dios, su propósito para nuestra vida y la comunión con la Iglesia y los hermanos. Es cierto que este pasaje es siempre reconocido como la negación de Pedro, o Pedro niega a Jesús, como se cita comúnmente. Sin embargo, en el evangelio de hoy pretendemos hacer un acercamiento diferente a la persona de Pedro y las intenciones de su ser. Deseamos saber qué lo llevó a negar que conocía a Jesús y que era él uno de sus discípulos, qué repercusiones trajo para Pedro esta situación y qué sucedió en la vida de Pedro después de ello. Para esto, debemos ir al principio, cuando Jesús conoce a Pedro. El Maestro lo ve junto a Andrés, su hermano, en el mar de Galilea, y paso seguido los invita a dejar de ser un pescador normal y les dice, Por tanto, la primera invitación de Jesús es a abandonar o cambiar lo que era Pedro, pues una gran parte de su identidad era ser pescador. Luego, en su caminar con Jesús, Pedro comete varios aciertos y desaciertos. Así lo vimos cuando Pedro, en referencia a Jesús, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo, capítulo 6, versículo 16. A lo que Jesús respondió, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, en el mismo capítulo de Mateo, Jesús anuncia su muerte, por lo que Pedro reacciona llevándolo aparte y reprendiéndolo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo, capítulo 16, versículo 22. A lo que Jesús responde, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este era Pedro, un ser humano como tú y como yo, con aciertos y desaciertos. Cabe resaltar que esta interacción con Jesús en este pasaje de Mateo 16 nos da a conocer una declaración muy importante para entender la negación de Pedro. Y es que en realidad, la ocasión en que Pedro negó a Jesús y que es objeto de nuestro estudio en el Evangelio de hoy, no fue la primera negación que Pedro realizó en ocasión a la persona de Jesús. Así es, Pedro ya se había negado antes y lo hizo por solicitud del Maestro. Cuando Él le indicó, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús llegó a la vida de Pedro, así como a la vida de todos sus discípulos, para que ellos se negasen a sí mismos, negaran todo lo que eran hasta ese momento, todo lo que les identificaba como ser pescador, recaudador de impuestos, pastor, carpintero, o incluso asesino de cristianos como Pablo, y se convirtieran en una nueva persona, un nuevo hombre, un discípulo de Jesús, un hijo de Dios. Reflexión y oración final. Hermanos, hemos llamado a esta enseñanza, Pedro se negó tres veces, y lo hemos hecho partiendo de la pregunta que generó la negación. En Marcos capítulo 14, verso 70, a Pedro se le cuestiona por tercera vez, ¿verdaderamente tú eres de ellos? Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A Pedro le conocían porque andaba con Jesús, venía de donde venía Jesús, hablaba como hablaban los que andaban con Jesús, echaba fuera demonios como lo hizo Jesús, sanaba como Jesús sanó, y predicó la buena nueva que Jesús predicó. Pedro era como Jesús, Pedro era de Jesús, sin embargo, Pedro negó conocer a Jesús, negó ser uno de ellos, y no se dio cuenta que al hacerlo, se negó a sí mismo. Negó todo lo que hacía, negó lo que le identificaba, pasó de estar al lado de Jesús, a ser uno más alrededor de quien era juzgado, uno más al lado de quien iba a ser crucificado, un desconocido del Cristo. hermanos, no nos pertenece juzgar la posición de Pedro, pues nadie habría vivido sus temores y miedos, construidos en una relación tan personal y diferente con Jesús, pues si uno de los discípulos vivió los extremos de aciertos y desaciertos con Jesús, fue Pedro. Pero lo hizo siempre movido por su pasión, nunca se quedó quieto, fue el primero en querer caminar por las aguas como Jesús, en querer imitar sus pasos, fue el primero en pretender ir hasta la muerte si era necesario, fue el primero en sacar la espada por defender la vida de su Maestro. Él sí quiso morir por Jesús, pero a su manera. Sin embargo, Jesús lo invitó a guardar la espada, pues aún no era su tiempo. Él debía morir, pero por el Evangelio. Luego de la negación de Pedro, vino la muerte y resurrección de Jesús. Cuando el Maestro buscó de nuevo a Pedro, lo encontró pescando, y allí se evidencia que Pedro se negó a sí mismo. Se anuló, se anuló tanto que volvió a ser el mismo hombre pescador que era antes de conocer a Jesús. Entonces, vale la pena preguntarnos, cuando cedemos al pecado y volvemos a lo mismo de antes, ¿sólo estamos negando a Dios? ¿O estamos negando lo que éramos como hijos de Dios? Cuando niegas a Dios, hermano mío, te niegas a ti mismo. Niegas la obra que Jesús hizo en ti. Niegas el nuevo hombre y vuelves al viejo hombre. Las viejas costumbres. Básicamente, niegas tu vida nueva en Cristo Jesús. Padre amado, tuya es la gloria y la honra por encima de todo lo que hacemos. No hay nombre más santo que el tuyo, ni que merezca la adoración que merece tu nombre. A ti, Padre, clamamos en este día. Clamamos por el día en que te conocimos. Clamamos por ese misericordioso llamado que nos hiciste a ser un hombre o una mujer nuevos en Cristo. Clamamos para que nunca olvidemos que nos invitaste a negarnos a nosotros mismos. negar nuestras malas costumbres, nuestros caminos de pecado y el lodo del que nos levantaste. Que a ese lodo no volvamos jamás, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando nos rendimos al pecado, estamos negando nuestra identidad en ti. Estamos negando nuestra nueva vida en Cristo. Cuando negamos tu nombre y tu obra, nada cambia en ti, pues tú eres un rey inmutable, Dios soberano. Tú no dejas de ser Dios porque yo te niegue, pero yo sí dejo de ser tu hijo cuando niego tu presencia en mi vida y me rindo al pecado. Por tanto, ten misericordia de mi debilidad, Señor. Perfecciona tu obra en ella. Gloríate en mi flaqueza y dame de tu fortaleza para dar siempre testimonio dondequiera que me pare, dondequiera que hable o intervenga, de que soy un nuevo ser en ti y que con ninguno de mis actos te niegue y me niegue a mí mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apenas completaba los 18 años cuando tomé la decisión de enlistarme en el ejército. Ese había sido mi sueño desde la niñez. Después de todo, nací y crecí escuchando innumerables historias de valientes, de hazañas increíbles forjadas por temerarios guerreros, relatados y narrados por mi abuelo mientras yo reposaba a su lado, maravillado por cada detalle de aquellas proezas. También recuerdo los días en que retornaba mi padre de sus misiones. Cada llegada era un estallido de felicidad. Me aferraba a sus brazos y solo disfrutaba de su compañía. Era muy pequeño para entender que él se jugaba la vida por su familia y su país. Ahora, ya han pasado muchos años desde el primer día que empuñé un arma en mis manos. He aprendido mucho del por qué hombres como yo decidimos tomar una labor tan peligrosa, pero que representa tanto para la soberanía de un país y el bienestar de sus ciudadanos. No me arrepiento de mi decisión y lo haría de nuevo de ser necesario. Hoy, en esta carta, querido hijo, y desde la distancia, quiero expresarte qué es lo más importante que he aprendido durante estos años y que espero sea una enseñanza útil para tu vida. Recuerda que seguir mis pasos o no es tu decisión. Solo deseo que decidas con tu corazón y que hagas lo que hagas te propongas ser el mejor. Lo más importante es que hagas lo que hagas entiendas tu misión. Cuando inicié mi misión, no entendía muy bien de qué se trataba, pero un día mi oficial de mando me llamó y me dio un consejo en preparación para mi primer misión. Él, viendo mi inseguridad, me dijo, Muchacho, sé que estás ansioso y probablemente asustado. Hoy, debes ser más valiente que nunca y como tu oficial de mando, debo enseñarte lo siguiente. Cuando eres llamado a una misión, debes entender tres cosas. La primera es que fuiste elegido y por tanto comisionado para ejecutar esta misión. Se te ha entregado autoridad para ejercer, pero también te mantendrás bajo autoridad para obedecer. Recibes autoridad y te mantienes bajo autoridad. La segunda es que debes aprender la estrategia y respetarla. Recibirás instrucciones claras al respecto y debes ceñirte al plan y finalmente la tercera es que debes aceptarla y emprender con valentía y determinación tu camino. Amado hijo, yo te he formado en la palabra del Señor y deseo que entiendas que cualquiera sea el propósito de Dios en tu vida. De la palabra de Dios recibirás autoridad para avanzar, pero también para sujetarte a ella en obediencia. La palabra de Dios ha diseñado un plan para tu vida. Ella misma es la guía y la carta de instrucciones. Ahora debes aceptar tu misión, ceñirte al plan de Dios y emprender tu camino. Que Dios te bendiga, hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te haya gustado esta hermosa historia y te damos la bienvenida al evangelio de hoy. En esta ocasión nos apoyaremos en el evangelio de Mateo para acercarnos a un concepto muy importante, la palabra comisión. Prepárate y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Evangelio de hoy, Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En el contexto de este relato bíblico, Jesús ha resucitado y se ha manifestado de diversas maneras, en diferentes espacios y a muchas personas, demostrando que nuestra fe no es una fe muerta, sino que vive, tanto como el Mesías que la sustenta. Pasados varios días de su muerte y de las declaraciones de los primeros testigos acerca de su resurrección, los once discípulos se fueron a Galilea, al monto donde Jesús les había ordenado según el anterior versículo 10. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Al llegar al lugar, lo vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Al ver la situación, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este relato es conocido como la Gran Comisión y lo primero que podemos decir es que es determinante en la vida de un Hijo de Dios. No existe movimiento de iglesia, no existen seguidores de Cristo, no existe sustento para la fe y el caminar en Dios, sino entendemos que Jesús vino, murió por nuestros pecados, pero que al resucitar y partir de nuestro mundo, dejó una instrucción clara y precisa. Él nos asignó una misión, una Gran Comisión, que en el Evangelio de hoy deseamos estudiar y compartir contigo. Para entender mejor el relato bíblico de la Gran Comisión, es necesario señalar que la palabra comisión es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados dependiendo del contexto y es necesario saber cuál de ellos es más concordante para nuestro estudio. La palabra comisión se utiliza para definir un pago posterior a una tarea realizada, como cuando un vendedor recibe una comisión posterior y sujeta al cumplimiento de una meta. También se usa para señalar la realización o participación en un evento pasado. Por ejemplo, él participó en la comisión de un delito. Como pueden ver, en estos ejemplos la palabra significa algo diferente en cada contexto, aunque en sí no cambia, se escribe y se lee exactamente igual. Hasta el momento te pregunto, ¿crees que uno de esos dos significados es el que buscamos en relación al relato bíblico que estudiamos hoy? Probablemente hayas dicho que no. Por tanto, es importante que continuemos nuestro estudio. ¿Cómo te suena la siguiente frase? Ellos fueron comisionados para realizar esa peligrosa ambición. Creo que estarías de acuerdo conmigo si decimos que la conjugación presentada en la palabra comisionados que se utiliza en la frase es más acorde al relato bíblico. Esto es, porque la palabra comisión también se utiliza para empoderar o dar autoridad a alguien para hacer algo. La palabra comisión asignada al relato bíblico que estudiamos en el Evangelio de hoy es tomada del latín comicio que señala la acción de cometer pero con el agregado onis que significa tienes poder. Por tanto, comisión significa poder para cometer. Ahora entendemos con mayor claridad por qué se utiliza la frase la gran comisión en referencia a este pasaje bíblico aunque al traducirlo literalmente sería algo como el gran poder para cometer. Esta definición se quedaría un poco corta ante el verdadero significado de este suceso bíblico. Por eso, continuemos. Hemos dicho, estimado oyente, que la gran comisión fue el evento donde se otorgó poder para hacer algo. Para ser más precisos, fue el momento histórico donde Jesús otorgó poder a sus discípulos para cometer o hacer algo. Sin embargo, este pasaje tiene un contexto sin óptico importante que no debemos pasar por alto. Es decir, este pasaje de la vida de Jesús fue presentado en los cuatro evangelios y no solo esto, sino que Lucas en el libro de Hechos también lo profundiza y nos da un detalle supremamente importante y que configura nuestra primera enseñanza el día de hoy. Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas hace referencia a esta declaración de Jesús en el episodio de su ascensión al cielo. Es decir, en el momento que Jesús se va al seno del Padre. Es allí cuando les deja claro qué va a suceder y que solo hasta recibir el poder del Espíritu Santo podrán emprender la gran comisión de ser testigos de Jesús, de su vida, obra, de todo lo que dijo, hizo y enseñó. Reflexión y oración final. Ahora, entendiendo todo esto, querido amigo y hermano, es momento de que tú y yo repasemos el texto con plena conciencia y entendimiento de que la declaración dada a los discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versos 19 y 20 no es una declaración muerta, enterrada en el tiempo. Esta declaración es un mandato, es un empoderamiento, es una orden directa de Jesús para ti y para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es nuestro llamado, es esta nuestra gran comisión. Jesús mismo nos ha empoderado y no con cualquier poder, nos ha otorgado el poder del Espíritu Santo y es nuestro deber como aquel soldado entender que se nos ha otorgado autoridad para ejecutar, pero también para sujetarnos a ella en obediencia. Autoridad para acometer, para realizar el plan de Dios. estamos llamados con una misión clara, ir y hacer discípulos a todas las naciones para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que deben guardar de acuerdo al mandato de Jesús y sabiendo que en aquella misión el soldado no estará solo, pues Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Padre de la vida te conceda, amigo mío, bendición y provisión. Que te empodere con poder otorgado de lo alto. Que el mismo Espíritu Santo que fue recibido por los primeros discípulos sea sobre ti por la voluntad del Padre. que el Señor te dé sabiduría para ejercer autoridad sin abusar de ella ni desprenderte de la misma, sabiendo que debes sujetarte en obediencia a todo lo que la palabra enseña. Que tu corazón se presente humilde y dispuesto para aceptar la misión asignada por Dios en la obra de Jesús y que avances determinadamente en el camino sin perder la oportunidad de evangelizar, de ir por el mundo de tu vida enseñando lo que Jesús ha mandado, entregando el Evangelio de salvación, palabra de guía, sustento y consuelo para tu hermano. Que aunque duras sean tus batallas, querido soldado de Cristo, por lo que sea que estés pasando, hoy en día nunca olvides que Jesús está contigo y que si no abandonas la misión, Él te sustentará, no dejará que defallezcas, pues comisión también es llamada a tu recompensa, la que recibirás al terminar la tarea y presentarte delante del Señor. Así que, ánimo, amado soldado de Cristo, Dios bendice tu comisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la vida hay personas y sucesos que parecen increíbles de creer. Por ejemplo, ¿sabías que existe un ser humano que fue capaz de durar once días sin dormir? Se trata de Randy Gardner, un estadounidense quien en 1964 logró esta insuperable hazaña y sin la ayuda de medicamentos o estimulantes. Esto es increíble, sobre todo, cuando consideramos los efectos que hay en el cuerpo humano cuando pasa tan solo 24 horas sin dormir. Tan difícil de creer es la historia de Robert Wattler, el ser humano registrado en la historia de la humanidad como la persona más alta de la que se tengan evidencias irrefutables. Su récord se registró el 27 de junio de 1940 cuando alcanzó la increíble altura de 2 metros con 72 centímetros cuando apenas tenía 22 años de edad. Como para que te hagas una idea, medía un metro con 12 centímetros más que una persona latina promedio. De igual manera, en la Biblia también encontrarás datos increíbles, pues entre sus muchos relatos se encuentran historias como la de Oc, rey de Bazán, quien al parecer era el hombre más grande, pues dormía en una cama de nueve codos de largo, es decir, más de cuatro metros. También se habla de Atsalón, hijo del rey David, cuya cabellera, al ser cortada una vez al año, podía pesar hasta dos kilos. Uno de los datos más increíbles es la mención que se hace en Isaías sobre la circunferencia de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, afirmando que la tierra era redonda unos 700 años antes de Cristo, miles de años antes de los descubrimientos de Galileo Galilei, Pitágoras y Parménides. ¿No te parece increíble? Entonces, después de todos estos datos tan interesantes, el Evangelio de hoy trae una declaración y una pregunta especial para ti. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Evangelio de hoy Juan capítulo 20 versículos del 1 al 20 700 años antes de Jesucristo la voz del profeta exclamó Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros pecados pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías capítulo 53 versículos del 4 al 7 El anuncio del profeta se cumplió y Jesús fue traicionado entregado mal juzgado y crucificado sin embargo el mismo Jesús anunció esta generación malvada de adúltera pide una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Mateo capítulo 12 versículos 39 y 40 y así sucedió en la mañana del primer día de la semana luego de la sepultura de Jesús María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que tapaba la entrada por lo que fue corriendo a avisar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Juan capítulo 20 versículo 2 los dos discípulos corrieron prontamente hacia el sepulcro pero al llegar sólo vieron las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús pero hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar en el atardecer de aquel primer día de la semana Jesús se apareció en medio de ellos estaban entonces reunidos los discípulos a puerta cerrada pues tenían miedo de los judíos cuando Jesús les saludó la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron Jesús había resucitado unos creyeron otros no como Tomás que no estaba presente en aquella ocasión por tanto no creyó cierto es que todos ellos e incluso todos nosotros hasta el día de hoy nos enfrentamos a la siguiente declaración yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? miles de años han pasado desde este acontecimiento marcado como un hito histórico conocido como la tumba vacía de hecho los más escépticos parten no de la base de la resurrección para hacer su análisis crítico sino desde la base de que la tumba estaba vacía de allí han nacido muchas teorías como el robo del cuerpo por parte de los discípulos o que Jesús realmente no murió y que luego escapó a otra región todas estas teorías carecen de fundamento primero porque se ha demostrado la muerte de Jesús por medio de historiadores de la época y de acuerdo a las costumbres romanas se sabía que quienes eran sometidos a tal castigo de muerte era imposible que escaparan vivos al castigo de la cruz adicionalmente no tienen fundamento dichas teorías si las sometes a tres realidades que no dan lugar a dudas la primera es que la resurrección no pudo ser un complot inventado por los discípulos pues la tradición histórica asegura que más de 500 personas fueron testigos de ese hecho sería imposible que una conspiración pudiese mantenerse como una mentira bien construida por tantas personas y por tanto tiempo seguramente alguien habría salido a desmentir todo y develar el complot la segunda es el hecho de que la primera persona que vio a Jesús resucitado fue una mujer lo que en caso de ser mentira sería una mala elección dado que en aquel tiempo las mujeres gozaban de muy poca credibilidad seguramente para armar un complot hubiesen escogido a un hombre tal vez el más reconocido y respetado entre ellos por último si la resurrección de Jesús fue una mentira acordada entre los discípulos como podríamos explicar que muchos hombres a través de la historia hayan sostenido tal hecho como su verdad a pesar de que ello les causara la muerte como alguien puede morir por una mentira más allá de los argumentos es necesario que tú mismo te sometas a la pregunta ¿crees esto? después de todo si estás escuchando el evangelio de hoy probablemente es porque eres un hombre o una mujer de fe y sabemos que y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 entonces sin resurrección no hay fe por lo menos fe cristiana la fe que se basa en la vida obra muerte y resurrección de Jesús caso contrario nuestra fe sería como la de quienes creen en Mahoma Buda o Confucio líderes espirituales que murieron sin esperanza de resurrección y no superaron sus tumbas pues el misterio de la resurrección de Jesús comprende el enfrentarse a la muerte y salir victorioso reflexión y oración final la fe cristiana que profesamos se ha sostenido por la predicación de la palabra a través de los tiempos pues bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 verso 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios asimismo Pablo fue uno de los mayores precursores de la fe cristiana luego de la muerte y resurrección de Jesús no en vano escribió trece cartas en el Nuevo Testamento y fue el precursor de muchas iglesias en el primer siglo a pesar de que Pablo no caminó directamente de la mano de Jesús pero tenía la convicción de conocerle y así lo transmitía porque ante todo les transmitía a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras el mismo Pablo que se llamase Saulo antes de su encuentro con Jesús el que por profesión perseguía a cristianos para llevarlos a la muerte porque estaba convencido de que el Cristo aquel hombre llamado Jesús y que murió en la cruz no era el Mesías prometido entonces ¿qué lo convenció? dejemos que el mismo Pablo responda a esa pregunta y por último como uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios de esta manera el asesino de cristianos el que no creía que Cristo fuera el Mesías el perseguidor de la iglesia tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y al ver la gloria del resucitado ya no podía creer más que no lo fuera ya no podía creer que fuera un humano más un profeta más ahora sin duda Jesús había resucitado resucitado y Pablo daría su vida por contar esa historia y tú has tenido un encuentro con Jesús oremos Padre bueno ante ti rindo mi vida Señor todo mi intelecto las construcciones del pensamiento que yo pueda desarrollar nada son frente a tu infinita sabiduría me someto a tu naturaleza divina y esclavo me presento a tu voluntad y tu palabra a ti Padre te plació dar en tu hijo la mayor muestra de amor por la humanidad Jesús quien coexistía contigo antes que todo lo fuese tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros con su vida marcó un legado de proezas todo lo que hizo y todo lo que enseñó fue por nosotros y para nosotros su vida y aún su muerte en la cruz para nuestra salvación fue por amor a nosotros y por obediencia a ti Padre hoy me someto sinceramente a la pregunta ¿crees esto? desnudo mi alma y mi espíritu ante la realidad de la resurrección de Jesús y te pido Padre que si aún existe algún asomo de duda en mi fe o la de uno de mis hermanos tengas misericordia de nosotros y nos regales como a Pablo un hermoso encuentro contigo uno solo y para siempre uno que transforme nuestra vida uno que borre el viejo hombre y nos haga uno nuevo contigo desde ahora y para la eternidad a ti que escuchas el evangelio de hoy te deseo el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro Hasta una próxima oportunidad